Soy Pablo y viajo mucho. Me gusta mucho viajar y conocer nuevos países. Todo el año ahorro dinero para poder comprar pasajes y en diciembre siempre hago un viaje. Vuelo a muchos lugares del mundo. Sueño con poder viajar a Europa. Mi amigo Pedro sueña con visitar París y Roma. Entonces, vamos a viajar juntos. A Europa vuelan muchas aerolíneas. Vamos a buscar unos buenos pasajes y vamos a ir a Europa el próximo año. Mi amigo Pablo viaja mucho. Le gusta mucho viajar y conocer nuevos países. Todo el año ahorra dinero para poder comprar pasajes y en diciembre siempre hace un viaje. Vuelan muchos lugares del mundo. Sueña con poder viajar a Europa. Yo sueño con visitar París y Roma. Entonces, vamos a viajar juntos. A Europa vuelan muchas aerolíneas. Vamos a buscar unos buenos pasajes y vamos a ir a Europa el próximo año. Pablo, ¿te gusta viajar? Sí, me gusta mucho viajar. ¿A dónde viajas? Viajo a muchos lugares del mundo. ¿Sueñas con viajar a la Antártida? No, sueño con poder viajar a Europa. Yo sueño con visitar París y Roma. ¿Vamos juntos? Sí, vamos a viajar juntos. ¿Viajamos este año? No, vamos a ir el próximo año. Si quieres ver más historias cortas con acento malísimo, puede dar clic en la playlist acá. Esto no es argentino. No sé qué coño se volvió este acento. ¡Muchas gracias! Gracias.